La idea surge a partir de dar efectivo cumplimiento a la ley de tránsito, que marca que es obligatorio el uso del casco para los conductores de motos y para los acompañantes, no sólo para el conductor, sino para el acompañante. Y a raíz de las estadísticas que manejamos en el distrito, que de 10 conductores de motos, sólo 3 utilizan el casco, desde el gobierno municipal se... ...lograr el uso de casco. Por eso hemos comenzado con esta campaña, que si bien la obligatoriedad del uso del casco es en todo momento, a partir del 1 de febrero se va a intensificar el control que se viene haciendo, pero se va a intensificar con esta campaña, utilizando por ahí los recursos con los que cuenta en este momento el municipio, como es el operativo SOL, la policía comunal y los efectivos de control urbano, para lograr que, no tanto una cuestión recaudatoria, sino una cuestión de concientización de los vecinos de la importancia del uso del casco, fundamentalmente para salvar literalmente la vida de una persona en caso de un accidente. Eso es lo que se va a estar haciendo, ya se está haciendo. Junto con esto y acompañando por el operativo SOL, se están realizando muchos controles de alcoholemia, tenemos un balneario cercano. Esto se han producido más de 30 actas en los últimos días de infracción a la ley por el control de alcoholemia, que es un operativo conjunto con otras medidas que tienen que ver con el reordenamiento vehicular dentro de la ciudad cabecera, reductores de velocidad en puntos conflictivos de la ciudad, digamos, es una política integral, lo de la tolerancia cero al no uso de casco, viene a complementar todas estas medidas que estamos llevando adelante. Comentame en qué va a constar esto y cuáles van a ser las penas para los conductores que infrijan esto, ¿no? Bueno, las penas están marcadas por las ordenanzas que tenemos vigente. Un ejemplo estimado, una multa para una persona que conduce sin casco, estaría alrededor de cerca de los 5.000 pesos, más el secuestro del vehículo. Si nosotros analizamos un casco con buenas medidas de seguridad, está alrededor de los 2.800, 3.000 pesos. Entonces, digamos, hay que concientizar de que es más económico comprar un casco, un casco de buenas características, ¿no? Con buenas condiciones para la seguridad que exponerse al secuestro del vehículo y a tener que pagar la multa para poder retirarlo. ¿Por qué en el municipio se buscó implementar esto, no? Algo que tantos municipios buscan implementar y muchos no pueden. La realidad es que lo vemos diariamente, hemos sufrido hechos de mucha gravedad en algunos casos y algunos de fatales, de personas jóvenes en su mayoría. Si bien nuestras estadísticas indican que quienes vienen a hacer el carnet de conductor aprueban en un 85%, entendiendo que conocen la ley de tránsito y conocen cuáles son sus requisitos, en la práctica eso no se ve. Entonces, bueno, la idea es, ya te digo, no tanto recaudar, sino concientizar, porque esto también es importante decirlo. Por eso, cada uno tiene que ser consciente de que el uso del casco salva vidas. La Asociación Civil Luchemos por la Vida indica que en un 73% de los casos que usan cascos la vida se salva y en un 85% las lesiones son mucho menores. O sea, está comprobado estadísticamente. Por eso creemos que es fundamental, también apuntando a los recursos con los que contamos para lograr esa prevención. Decidimos implementarlo y, bueno, lograr que nos acompañen los vecinos, que se concienticen, que se concienticen entre ellos, que si sabemos que un vecino tiene la moto, hacerlo parte de esto y ser todos parte porque es un trabajo arduo, pero bueno, para eso estamos como Estado, para hacer cumplir la ley. Marina, para finalizar, ¿qué mensaje le dejás a los vecinos? A los vecinos que seamos conscientes de que lo que está en juego, aparte de fuera de lo material, es la vida y eso es lo más importante, pensar en que cuando uno sale en la moto sin el casco, puede tener accidentes, puede, como nos ha pasado, perder la vida, pensar en su familia, pensar en que uno va a trabajar y tiene que volver y fundamentalmente pensar en uno, es tu vida la que está en juego, por eso hay que ser conscientes, hay que conducir responsablemente y usar el casco porque está comprobado que salva vidas. Señora Marina, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Gracias.